Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es The Witcher 3 y seguimos aquí, como no, con Gerard de Rivia y vamos a hacer esta vez un contrato de brujo que se llama Dragón nos indica que vayamos a hablar con el anciano de la aldea, ya estamos aquí en la aldea así que vamos a ver que nos cuenta y de que se trata, como hay que matar a este bicharraco, venga bajamos y sin más nos enteramos de que va el rollo a ver, el anciano parece que está por aquí, a ver, donde está el ancianete, mira, 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 aquí que hacen excesiones venga, dale, dale, estos son los soldaditos estos, aquí como robas alguna cosa se pone en farruco a la mínima así que, si, yo por lo que si acaso no cojo nada, vamos a hablar con este hombre efectivamente, vamos a ver que nos cuenta vale, vamos a ver como está la cosa con la recompensa vale, vamos a tirar por lo alto vamos a tirar la casa por la ventana a ver si le hacemos pasar por el aro vamos a pedirle 390, a ver si no se flipa vale, vale, se ha flipado, se ha flipado vale, 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 se está poniendo un poco de farruco, vamos a pedirle 350, a ver que pasa madre mía, madre mía, que se nos va, se nos va ahí, mucho, venga, vamos a pedirle 300 300, 300 coronas y vamos, bueno, 305 uff, menos mal, el tío, no veas, eh, venga, vamos a buscarlo vale, Pero voy a mirar. Has dicho algo sobre las víctimas, ¿verdad? Dos hermanos, Ascal y Nellis, que se encuentran a procurar. Se convirtieron a una enfermedad. Las malas, tan malas. Yo incluso me quedé mal en las piernas cuando ellos trajeron. Y yo he visto mi share de malas malas. He estado en 32 raids, desde Povus, hasta las montañas de... Es una historia fascinante, seguro. Pero estoy más interesado en estas malas. ¿Puedes describirlo? Ve a ti mismo. La familia está preparando el funeral de los niños. En este funeral, sus cuerpos todavía están en su casa. En la ciudad del norte. Trate a los cuerpos con respeto, como la tradición demanda. Vale, habla con la madre de las víctimas. Joder, hay un tío por aquí, estoy diciendo... Uno de estos, no sé quién será. ¿Será este? No sé. ¡Macho! Estás ahí echando ahí lo tuyo. Bueno, vamos a hablar con... Vamos a hablar con... Con la mujer esta... A ver, parece que vive aquí. Hola, ¿qué tal ya? A ver... Ah, mira, están aquí los cuerpecicos... Ay, pobrecillos... Madre mía... Pues sí que los ha dejado hecho... Hecho harina. A ver... ... ... A ver, vamos a examinar las heridas. ¿Dónde encontraron las heridas? Vale, vamos a examinar los cuerpos a ver, con los sentidos de brujo. Vale, tenemos que seguir el rastro hasta el lugar del ataque con tu sentido de brujo. Vale, esto ya está en examinado. Vale, y si me meto por aquí y me aburgo un poco aquí. Mestiario. A ver, leemos. Las vistas describen... Bueno, no sé si hablará sobre los dragones. Pero bueno, ahí lo dejamos. Si queréis leerlo, os lo podéis pausar. Tranquilamente. Y lo leéis. Vale, panal, whisky, bien y me. Vale, muy bien. Así hemos repuesto un poco la despensa. Venga, vamos a seguir. ¿Por aquí más cosas? No. Venga, vale. Vamos a dejarlo. Si no, nos ponemos a saquear aquí también a la mujer esta. Tampoco el plan. Aunque espérate un momento. Bueno, nos quedamos un poco tiesos la última vez con el otro bicharraco que tuvimos que matar a un troll y no vean, nos dejó finos, finos. Gastamos todo lo que teníamos. Así que bueno, por coger. Perla de novil grado. Vale. Aquí más cosas. Agua. Cortez, cerveza. Vale, un poquito de todo. Si ellos no beben. Vale, aquí no hay más. Vale, por aquí nada. Venga, vale, ya está. Ya está. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir. Mejor que coger de aquí las cosas que no lo ven los soldados. Que no hay de sujeta. Venga, sardinilla. Deja de beber que nos piramos. Que tenemos trabajo. Venga, vamos a... A investigar la zona. Vale. Bajamos. Está aquí mismo. Parece que iba a estar más lejos, pero no. Venga, salta. A ver, vamos a hacer un vistazo aquí. A ver, aquí hay algo. Esto es una vaca. Vale. Encontró la vaca y ahí la dejó. ¿Qué más? Hay por aquí. Aquí sangre. Hay que seguir el rastro. Aquí hay más sangre. Aquí hay más. A ver, por aquí. Venga, vamos. Vamos a ver. A ver si nos lleva... A la guarida. Del dragón. Cogemos la plantita. Por el camino. Aquí hay algo. Parece que hay algo o no. Pues... Imaginación es mía. No, ahora sí que simplemente sangre. Vale, seguimos. A ver, seguimos por aquí. Ahí hay más cosas. Antes cogemos esto. Aquí, aquí. Aquí hay algo. Un perro. A ver. Examina. Vale. Hemos encontrado el tipo de bicho que es, seguramente. Vale, ahora tenemos que hablar sobre... Para hacer el cebo o algo así. Venga, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está esa jardinilla. Le dejamos ahí tranquilo. Que parte. Y vamos a hablar con el ancianete. Es que parece un dragón un poco raro, ¿no? No tiene fuerza para levantar una vaca. No sé, es un poco todo muy raro. Vamos a ver qué más nos cuenta. A hablar. Vale. Necesito un cebo. No sé. I see. ¿Qué es lo que pasa con sulfur? Otro amigo de la humedad chica. Ahora voy a manejar sin sulfur. Solo necesito un pecho, unseasoned. Bien, hay uno que puedo dar. Es un poco de mangas, pero lo que pasa. ¿Sabes cómo se puede mover a un pecho donde quieres? Tengo que conducirlo como un pecho de pecho. Vas a ir de la derecha, va a ir de la derecha. Vas a ir de la derecha, va a ir de la derecha. Vale, hay que dirigir a una ovejita. Bueno, menudo apaño. A ver. A ver, oveja. Venga, tú usa. Tú usa, tira. Madre de la guerra que nos va a dar. Venga. Bueno. Esta se va a poner a dar la gana. Vamos, oveja. Venga. Vais, vais. Vais, oveja. Vais, oveja. Vale, va bien, va bien, va bien. Vais, oveja. Venga. Estamos cerca. Vais, 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 vais. Venga, eh. Fibra de flan. Vale, vale. Venga, venga, venga. Vais. Venga, ahí. Por ahí salta. Vale, ahí está. Ahí está el bicho. Ahí está. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí está. Ven aquí, bichito. Ven aquí, bichito. Ven aquí, bichito. Vamos a ponernos protección. Sí que tiene fuego, eh. No lo vamos a dejar. No lo dejamos. No lo dejamos. Nos zumba bien, eh. Un momento. Tranquilidad. Vamos a ver un momento, una cosa. El glosario. Dracón y dos. Ha dicho que se llamaba un colin... Eh, creo que era este. Es este. A ver, cómo... ¿Cuál es esta señal? La dejar. Vale. Y esto, ¿qué? Aceite para dracónidos. Bomba colmena, que no sé si la tenemos. Y... Poción. Esa no la tenemos. Oro pendola. Vale. Pero tenemos el aceite para dracónidos, creo que sí. Y la bomba colmena. Vale. Vamos a ver si... ¿Qué tenemos en el inventario? A ver. Aceites. A ver qué bombas tenemos. Sumo de dragón. No, no tenemos la colmena. Vale. El aceite de dracónidos, creo que sí que teníamos alguno. Híbridos. Rectos. Ogroides. Bestias. Constructos. Vampiros. Insectos. Malditos. Ah, va a ser que no. Ah, orca. Veneno. Dracónidos, sí. Y mejorado y todo. Pues venga. Eso es. Vale. Pues no tenemos bombas. Y... Ah, y aquí tenemos esto. Ah, sí, sí, sí. Oro pendola, sí, sí. Parecía que no... Creía que no lo teníamos. Venga, pues vamos a poner... Eh... Mmm... Aquí. Vale. Y ya solamente... Tenemos que utilizar el... Vale, ya está. Me tomo esto. Me tomo un zumo. ¡Vale! ¡Vale! Y ahora... Hemos dicho que... Hard. Toma, toma, toma. Toma un poquito. ¡Uf! Vale, vale. Parece que se quiere ir. A ver si podemos... Ponernos barrera. Vale. Pero sácate la espada, muchachos. Sin espada, no. Vale, nos vamos. A ver. Vale, nos ha roto la barrera. Bueno, todavía estamos protegidos. A ver aquí. Vuelve. ¡Vuelve! ¡Uf! ¡Mierda! Mira, tenía que haber tomado... La oropéndola esa no creo que hace mucho, ¿eh? Me parece a mí que no... No sé. O bueno, a lo mejor es para tener más reflejos y tal. Claro, me he venido arriba. Vale, ya sabemos cómo actuar. Hasta que no te encuentras con uno de estos y no sabes muy bien ahí cómo va el rollo. Pero vamos, ya sí, ya... Ya lo tenemos cladito. Es posible que... Bueno, no sé si utilizar el rayo, sustituirlo por la oropéndola... Pero bueno, si lo hice ahí, es por algo. Mejor ir equipado con todos estos cachivaches. Ya que se puede. No sé si habrá que hacer otra vez lo de la ovejita. O ya no metemos en harina con la lucha. Sí, vale, estamos ahí con la oveja, venga, oveja, venga, oveja, venga, vais, 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 vamos, venga, venga, para allá, para allá, vamos, vamos, venga. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Vamos Si te he hecho una asia Te la lío Venga, ven para acá Ven para acá abajita Venga, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Mira, mira, con el axia me sigue Pues ahora, mejor Venga, ahí Oveja Vamos Venga, venga, ven aquí Ven aquí, hombre, no te va a pasar nada Aquí, venga Vale, ahí está el dragón Vamos a hacer una cosa Ahora que esto, vamos a guardar La partida, aquí me invito Vale Y ahora Ahora que va a venir Vamos a hacer eso Vamos a retocar el inventario un momentito A ver Hemos dicho ¿Dónde está lo de los dracónidos? Malditos Aquí Venga, la ponemos esto Nos vamos a poner Esto Aumenta la potencia de ataque Vale Sí, vamos a dejarla como estaba Aquí Vale Ya está A ver, ¿dónde estás? Vale Ponemos Escudo Ha matado a la vez Ven aquí Vale, me ha quitado un poco de vida Nos tomamos esto Vale, tranquilidad Nos tomamos vida Le vamos a echar un poco de hard Ven aquí, hard Toma Uf, me ha quitado otro poco A ver Tomamos otra comidona Atrás, atrás, atrás Atrás No le gusta No le gusta Pero yo creo que la hace poco Ahí la ha dolido Ahí la ha dolido Ahí la ha dolido Le tomamos otra de estas Y nos vamos a poner A ver si se carga La barra Vale Vale, vale Uf, que arde Que arde Arde A ver Un momento Un momento Uy, pues Cuidado Vamos a elegir aquí La ballesta Si tenemos un pelotito Por aquí Por el camino Pues no pasa nada Toma Ahí sí te ha gustado eso Me he tomado Otra por cima De estas Toma Aquí A saco A saco No dejamos Ni levantarse Me ha picado Me ha picado Toma Vale, vale, vale Ponemos la barrera Mira que bonito Que esta no te sale Uf, que hasta el paso Me ha pegado Ahora sí Uf Se nos ha quedado La espada Hecha una pena Vale Vale Cogemos Sangre de monstruo Mutágeno Una redica Bailarina Y el trofeo Uf, así sí Así sí Vale, pues Hemos conseguido Hemos conseguido Eliminarle Muchas veces De los fallos Aprendemos Porque si no A ver Un momento Aquí hay algo No sé si lo podemos coger Hay una X ahí A lo mejor es la oveja Bueno Cogemos Cogemos No sé si ha sido Tiel de oveja O algo Pero bueno Ya lo pillamos Fijaos Tenemos la espada Hecha una pena Habría que ir a repararla Regresa con el anciano A la aldea Venga Vamos a hablar con él Y otro bichejo Eliminado Vamos Antes de seguir Eliminando El bicharraco Habría que Arreglar la espada Venga Sí, tenía la escama Dorada Vale Así queda Con el bicharraco No era un dragón Era un forktale Se ve similar Pero es más pequeño Menos peligroso Menos peligroso Menos peligroso Pero tu recompensa Tiene que ser menos Escucha Nos acordamos A una suma específica Ay Para un dragón Si no había conocido Era un forktale Pero yo lo he matado Me mismo Eso es eso Un pecapullo No No ha pagado menos Será ¿Será ahí? La próxima vez ¿Qué punto? Ah, vale La próxima vez ya sabéis Decid que es un dragón Y ya está Se da capullo el tío Bueno A ver Vamos a A echar un vistazo Hay por aquí Algún Ah, mira Aquí hay un herrero Pues venga Por lo menos que nos arregle El material Qué jodido El viejo Como nos ha hecho La 314 Vamos a ver Que nos arregle El herrero Hay que pasar Madre mía Ole, ole, ole Hay novedades No, no, no Vamos a Primero Primero vamos a A qué me ofreces Primero vamos a arreglar Bueno, que tenemos Poca leche Para Tenemos poca pasta Pero Sí que Habría Habría que Podemos venderle algo Pero ¿Qué tenemos Aquí para vender? No tenemos mucho Para vender A ver si tenemos Por aquí Las cosas Que hemos ido cogiendo Vale No hay mucho No hay mucho Para vender Vale Pues nada Vamos a ver A ver qué tiene A ver Estas armaduras No, no se las vendo ¿Y esto qué es? Cambio Vale Vamos a ver Que nos arregle Primero el temita A ver qué nos puede arreglar Reparar Lo primero La espada Que la tenemos hecha Una pena Venga Vale Espada Esta tiene Un 86% Esta tiene Un 95% Podemos aguantar Tío Esta tiene Un 97% Vale Esta está bien Y esta también Está bien Vale Pues hemos arreglado La espada Que es la que peor estaba Así que de momento Y a ver Que tiene para Que fabricar ¿Qué? ¿Mi brazo no es suficiente? Relácta Están bien Solo no es lo que necesito Los extranjeros Están bien Están bien Veanme Lo que quieras A ver ¿Qué artesano es? Ah es que es novato Errero novato Vale Si hay errero novato Mejor Mejor que no lo haga el enano El enano es Es la leche A ver Si no hay muchas espadas De más nivel Que el nuestro Así que Nada Mejor decimos Hasta luego Hemos arreglado La espada Que es la que Nos hacía falta Hasta luego Machote Siga ya lo tuyo Vale Y ahora vamos a A seguir Con las misiones De contrato de brujo Vamos a hacer La siguiente Que es Hijo desaparecido Hijo desaparecido Hay que matar A una demon bestia Y aquí Encontra la persona Que publicó El contrato Vale Vamos a hacer esta Y a ver Donde nos lleva Vamos 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 Nos salen Dos indicadores Ahora Que soy yo Y por aquí Ah vale Otro contrato Vale Pero nosotros Vamos a hacer Esta Vale Hay un viaje rápido Por aquí Vale Pues nos vamos A ir a A este sitio Vale Vamos a marcar Aquí Y nos vamos A ir A ver Que pasa El contrato Del hijo Desaparecido Vamos 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 Gerard A ver Que le eche pasa A ver Que no lo hemos hecho Aquí en vez de Gerard Está pidiendo Ay una ayuda Venga Hombre Gerard Que te quedas Por ahí parado Aquí está Vale Venga Aquí Vámonos Para acá Vale Hay que hablar Con A cuánto está A trescientos y pico Metros Vale 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 Claro Es que Habla con tal Y luego Mata Tal Pero claro Mejor hay que ir a hablar Que nos cuente De que va el rollo Parece que la bestia Está por aquí Vale Pues nos vamos A desplazar A esa parte Vale Un momentito Como estamos ahí mismo Lo hacemos otra vez A ver dónde está El viaje rápido Vamos a ir primero A esa parte Y hablamos Con quien tenemos Que hablar Aquí Vale Y vemos A ver qué pasa Qué nos cuenta El amiguete Vale Está por aquí Cuéntame Qué ha pasado Cuenta 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 No hace ni caso Vale Qué pasa macho No, no, no 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 Se le ha ido la pelota Aquí Al invento No No, pues Por lo que sea No nos deja hablar Con este Estamos aquí Delante Pero no Vale Pues nada No quería hablar Con nosotros Nos vamos Al otro sitio Es raro Es raro No le ha pasado nunca Venga Venga Vámonos aquí Y vamos a matar La demon bestia Primero Pero es raro Normalmente Hombre Lo suyo es hablar Con el hombre Para que nos cuente Un poco De qué va el rollo Pero vale Demon bestia No sé si tenemos algo En el En el glosario Sobre Bestias No, tenemos estos Dracónidos Era el El que Dragón Era un dragón Coño Y nos ha dicho el tío Que no Será desgraciado Bueno Pues yo creo Que no tenemos nada Acerca de ello Así que nada Vamos a ir A lo loco A ver ¿Por dónde está? Uh Madre mía La calle aquí montada Aquí se ha cargado Un oso Seguro que ha sido El bicharraco este A ver 73 ¿Por dónde leches Habrá? Estará Aquí hay un caminito Bueno Estamos cerca De todos modos Una demon bestia ¿Cómo será? Aquí Seguro que está aquí En las ruinas Estas Aquí ya no sale La vida Examinar Venga Murió en un golpe En la cabeza Vale Hay más cosas Por aquí Para ver No Hay huellas Ahí se ve El bicha Ahí le tenemos Morbut Morbut De momento No nos ve Aparecerá Alguien ahora En el glosario Pues no Venga vale No pasa nada Nos liamos con él A leches Y ya está A ver Ponemos esta señal A ver machote No sé si tirarle un poquito De It's me Uh Qué bicho Uh Qué bicho Uh Qué bicho Adiós 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 Echa fuego El tipo Entonces quizá No sé Qué utilizar Parece un poco Parece manso Vamos No diría que manso Pero Parece muy tranquilito Vamos Vale Nos vamos Nos vamos Rodamos Rodamos Ay Qué usted me ha dado Un momento Un momento Ponte Eso Uy Ha desaparecido Uy Qué cabullo Tiene Tiene poderes A la leche Vale Pone O bien O bien Encuentra Está por aquí Se fue por aquí Está por allí Seguro que nos matamos Y bajamos por ahí Ahora queda un rodeo A ver Por dónde Hemos venido Vale Hay que venir Por allí Hay que venir Por donde hemos venido Creo que era por este lado Sí A ver La zona La zona En cuestión Vamos Ya era Que lo tenemos Ya medio muerto ¿Dónde le te sale Tío El tipo Vamos 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 Uf Cuidado Cuidado Que te matas Uf Madre mía Para habernos matado ¿Dónde estamos ahora? A ver Vale Vamos bien Vamos bien Es por este lado Eso espero Que esté por aquí A ver si va a estar arriba Nosotros abajo ¿Dónde está este capullín? Vale Tiene que estar por ahí Por este puente Vale Venga Vamos por este lado A ver si podemos subir La guerrita Que nos va a dar el bicho Venga Vamos por aquí Venga 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 ¿Dónde está? Vamos 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 ¿Dónde se ha escondido este tío? Ah Vale Vale Aquí Aquí hay rastros Venga Busca 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 los rastros Por aquí parece ser Si no me equivoco Aquí hay una cueva Estamos en la parte de abajo Pero parece ser que no Que está Que hay un cofre ¿Podemos abrirlo? De momento no No podemos interactuar con él Vamos a ver ¿Dónde está este bicho? A ver Vamos a buscar Con los sentidos de brujo Hay unos zarpazos ahí A ver No voy a dejar interactuar por aquí con nada Vamos a seguir los pasos Ya que hemos llegado a este punto Cruzar al otro lado Vale Venga Vamos bien Vamos bien Vamos bien encaminados Vale Aquí se ven más Más huellas A ver ¿Dónde se habrá metido el bicharraco? Mira Aquí hay Aquí he dejado algo A ver Examinamos el palito Que este A ver si nos deja Vamos Controla Contrólate un poco Ahora Examinad Vale Vino por aquí Tirando los árboles De acuerdo Vale Hasta aquí estamos de acuerdo Hay más huellas por aquí Ahí se le ve Ahí se le ve Vamos a ponernos Bien otra vez Ahí está Vale Vale A ver Uy vuelve a tener vida el tipo La madre que le echó A ver Un momento A ver si ahora Aparece en el rosario A que nos enfrentamos No sé si serán De los dracónigos Constructos A ver Constructos Yo creo que tampoco A ver Espectros fijo Que no Híbridos Tampoco Van a ser Insectoide Tampoco Esto no tiene pinta De ser un insectoide Malditos Tampoco va a ser Puede ser un ogroide Quizá A ver Si aparece por aquí Alguno Deberíamos De tenerle Supongo A lo mejor No Relictos A ver A ver Puede ser esto Un ogledor No No sé No parece Tenía los cuernos más grandes Este tampoco Temón bestia Esto sí que era Una demon bestia Vale Murió Ajuntos Los demon bestias Son Moldados Músculos Vale Vida Vale Entonces Hay que tener La bomba Simun No sé si la tenemos Beijing del demonio Creo que sí Y aceite Para relictos Vale Aceite para De relictos Vamos a ver Lo primero de todo Aceite Aquí está Aquí está Vale Y luego una Demon ¿Cómo era la bomba esta? Creo que era esta Decimos Mejorado Creo que no ha parecido Lo de ver Creo que era La simun A ver ¿Qué tenemos aquí puesto? Ah Tenemos una Bellín del demonio Bien Bien Vale Pues vamos a Poner aquí Esta Vale Tenemos todas las bombas Preparadicas No pone Con qué Protección O sea que Mejor nos preparamos Con Ven aquí Otra vez Vale A ver un momento Este es que tiene como veneno El Joder Uy Me quedo más oscura Pero ahora le vemos Vamos Dale 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 Ahí Dale Ahí Cuidado Ahí vamos Vale Le hemos hecho pupa A nosotros también Eso sí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí A ver Uff Otra vez Otra vez a oscuras Te veo 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 Vale Nos ha dejado un poco ciegos Uff Qué leche no ha dado A ver Vamos a cambiar De De bomba Vale Aza se va Capullo Se ha pirado Vale 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 Le tenemos muerto Le tenemos Le tenemos Medio muerto Uff Le queda un poco chido Pero Ahora Muere Muere Vale Muerto Uff Vale Vale Nos ha dado un poquito De guerra Pero al final Ha muerto Vale Le cogemos todo Cráneo Otra reliquia Y trofeo De demon bestia Madre mía Qué guerra nos ha dado Esta vez Hemos tenido que matar De dos veces Pero bueno Al final Lo hemos conseguido Vale Pues ya tenemos ahí Vale Tenemos Registrar agua herida Aquí Qué pasa Que hay más ¿Por qué me dice que Registra agua herida? Aquí hay Vale Era un requisito Quizá Obtiento Lo que me dice A las manos De Orzen Vale Pues venga Vamos a Vamos a llamar A A nuestro caballito Venga Hombre ¿Dónde te has metido? Aquí Venga Vale Sube Vamos Venga Vamos a A por la recompensa Un momentito A ver si Podemos hacer un viaje rápido Y llegamos enseguida Sí 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 Vale Pues vamos a Vamos a irnos rápidamente Viaje rápido Hasta Aquí Lo raro es que no me dejaba Voy como a preguntar A ver qué pasa Como pone al principio Habla con El tipo este Y luego ya la atracción es Obtiento recompensa ¿Qué pasa si voy a hablar con él Así como si él no supiera nada? Vamos a ver A ver dónde está Que el tío antes estaba ahí Pero no hace ni el puñetero caso Mira ahora sí A ver Vale Su hija ha muerto Bad ones Your son's dead Killed by a fiend All I could do Was avenge him I told him Son Nothing good ever came out of Feral Stay home Your time will yet come For adventures and glory Your reward This gold brought me No luck May it serve you better Vale Pues me ha pagado La recompensa ¿Cuánto me ha pagado? Punto de experiencia 273 Vale Pues Pues hecho Vale Genial 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 Sí, sí, sí La siguiente sería esta En el más buscado De Skegi Vale Bueno pues Yo creo que lo vamos a dejar aquí En este En esta parte El próximo día Pues haremos Creo que es la última De contrato de brujo De esta De esta zona Es el único Que queda De contrato de brujo De esta parte Del mapeado De Skegi Así que La haremos Y bueno Veremos a ver Que hacemos luego Si podemos Seguir haciendo Contrato de brujo O haremos Búsqueda de tesoro O alguna secundaria Eso ya lo veremos En el siguiente gameplay Así que Espero que os haya gustado Muchas gracias Por compartir Este ratito Conmigo Ha sido todo un placer Y Un saludo Y hasta la próxima Campeones